Así es, Carlos. El día sábado al mediodía llegamos a un acuerdo en marco de las nuevas paritarias para lo que es este primer semestre hasta el mes de julio, en realidad, que contempla un 45,3% de aumento y que se divide en diferentes tramos de acuerdo a los meses, con un 8% en marzo, un 6% en abril, 6 en mayo, 6 en junio y un 13% en julio, con sumas no remunerativas también en el medio. Y, la verdad, con un resultado que creo que es importante, que acompañe, si se quiere, un poco el proceso inflacionario y que si tenemos suerte, que por ahí la incertidumbre siempre es muy grande, puede llegar a estar en algún puntito por encima y que implique también una recomposición salarial para los empleados municipales. Así que, en ese marco, creemos que ha sido un muy buen acuerdo, superior a lo que están cerrando en diferentes localidades de la provincia, incluso superior a parte de lo que ha cerrado también el gobierno provincial. Esto, bueno, de alguna manera motiva la continuidad y la normalidad de la tarea del municipal, ¿no?, que por estos días en algunos lugares había generado asambleas. Sí, tuvimos asambleas jueves y viernes, que hizo que se vieran afectados justamente los servicios, principalmente lo que tiene que ver con servicios públicos, lo cual el sábado, al no ser un día laboral en el municipio, hemos notado por ahí que la ciudad ha estado un poco más sucia de lo normal, se está normalizando ya a partir de anoche cuando empezó la recolección de residuos domiciliarias y en el transcurso de este día y mañana va a estar normalizado ya todo lo que tenga que ver principalmente con recolección de residuos voluminosos y muchos de los reclamos que tenemos con obras sanitarias. Recordemos que este aumento, esta recomposición, ¿alcanza a todos los empleados? Así es, todos los empleados que son de planta permanente y contratados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!